One Piece 1114, Alas de Ícaro, donde en la portada podemos ver a Yamato y Kinemon, quien le encarga de visitar el templo de Enma y que así coloque ella la katana del difunto Yasuyé. El capítulo comienza mostrándonos el cuartel de la marina donde se escucha ¿El mundo va a quedar sumergido en el mar? Y los marines que lo estaban escuchando dicen ¿Qué acabas de decir, Dr. Vegapunk? Posteriormente nos muestran a Kainu más pensativo que nunca y después nos vamos al pueblo de la burla Mocktown, donde la gente gritaba ¡Yajajaja! Nos muestran como los habitantes de ese lugar estaban viendo la transmisión y decían ¡Qué sujeto tan divertido! ¡Qué bueno que ya está en el hoyo! ¡Handa que burlarse de la gente de esa manera! ¡No es posible que el mundo se hunda! Vemos como Water 7 estaba en esos periodos de inundación mientras decían En este sitio todos le creemos, pero ¿será igual que el resto del mundo? ¿Entenderán que no se trata simplemente de altas o bajas mareas? Nos muestran la prisión submarina de Impel Down donde nos muestran a Do Flamingo riendo como un loco y diciendo ¡Fu fu 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 fu! Vaya genialidad, pero no tenemos que preocuparnos porque te tenemos, Magellan Debes garantizar la seguridad de todos nosotros en la prisión ¿Qué harás si la prisión queda completamente inundada? A lo que este le responde Bueno, es cierto que el nivel del mar subió un metro hace poco Me pregunto ¿Cuántos metros tendría que subir el nivel realmente para hundir por completo al mundo? A lo que Doffy le contesta La mayoría de ciudades desaparecerían si subiera unos 5 metros ¡Fu fu fu fu! ¿Crees que sea buena idea evacuar a todos? Siempre podemos subirnos a un lugar más alto Pero cambiamos de escena y nos muestran la isla Gyojin donde se escucha ¡Padre! Y Shirahoshi le dice ¿Crees que eso pueda ser posible? A lo que este le responde Hmm, suena algo muy descabellado Nos vamos a la isla de Egghead donde los marines se preguntan ¿Cómo se atreve a decir algo así? Aunque sea el mejor científico del mundo Ese tipo de mentiras solo harán que el mundo se vea envuelto en un caos Y vemos como uno de los marines que estaba allí decía Menudas tonterías ha dicho este Dr. Vegapunk Nos muestran a los Gorosei bastante preocupados y comunicándose entre ellos Y estos decían Oye, destruye toda la señal de vida que percibas en la isla Debes hallar ese Haishin Denden Mushi Todo lo demás ahora mismo da igual Enfócate en eso Vemos como Mars estaba envuelto en su propia ira por no poder encontrar la señal Y York mientras corría por el laboratorio se preguntaba ¿Qué más dirás, Estela? La transmisión continuaba y el viejo Punk desde allí decía Voy a realizar una pequeña predicción De algo que ocurrirá un día después de grabar este vídeo Si el sensor que creé y mis cálculos son correctos Es más que seguro que ocurrirá un terremoto inusual que afectará al mundo Y la gente del mundo entero se preguntaba ¿Eh? Una chica que no recuerdo su nombre Sí, lo siento, dejádmelo en la caja de los comentarios Exclama Está hablando del terremoto que se sintió hoy ¿Cómo puede saberlo si él ya no está aquí? Vemos como la lluvia inundaba varios lugares del mundo Mientras la retransmisión continuaba y decía Junto a eso, el nivel del mar en muchos lugares aumentará un metro aproximadamente Algunas islas se volverán inhabitables Y la gente que estaba en una ciudad inundada decía ¿Cómo? ¿Se cumplió su predicción? Y el viejo en la transmisión continuaba diciendo Aunado a todo eso, todas las playas del mundo desaparecerán Si es que esto que les estoy prediciendo no se cumple Podéis ignorar el resto de la historia que os voy a contar Y mientras nos muestran a Kuzan en la isla Hachinosu se sigue escuchando Pero si eso sucediera Que por cierto, si está sucediendo Escúchenme bien Ese terremoto no será causado por un desastre natural Será provocado por un fenómeno indescriptible Saturno, quien estaba muy enfadado frente a Usopp, Robin y los demás grita ¡Vegapunk! ¡No digas nada más! Mientras estos lo bloquean y le dicen ¡No irás a ninguna parte! El viejo continúa y sigue contando Mi objetivo era conseguir la paz mundial a como diera lugar Pero vemos como en ese momento Saturno envuelve en una telaraña gigante a la mayoría de ellos Y a Chopper lo intenta chafar con una de sus patas mientras exclama ¡No me molestéis! Mientras el Gorosei vía comunicación mental se comunicaban Y se preguntaban cómo iba todo el tema El viejo continuaba diciendo Ahora les contaré sobre mi primer pecado Tuve el sueño de conseguir energía perpetua para todos De ese modo este mundo podría avanzar y progresar en el futuro Y mientras esto pasaba Saturno que se había adelantado Se da cuenta de que enfrente de él estaba la Modern Flame Y mientras este decía a sus compañeros que aplastaran a todos Y nos mostraban esa máquina gigantesca El viejo continuaba diciendo Quise alcanzar el sol pero solo conseguí volar cerca de él Mientras nos muestran una pequeña llama dentro de una especie de cápsula El viejo continúa y dice Dejadme que os explique paso a paso todas las cosas que han estado sucediendo Pero vemos cómo los barcos de la marina se estaban intentando encargar Del robot gigante ancestral que estaba por allí Aunque estos rápidamente se dan cuenta de que no le afecta nada de eso Mientras Topman está quemando a los gigantes Dory y Brogy El viejo por la transmisión decía En el mundo hace aproximadamente 900 años Es decir, esta historia narraría los 100 años entre los hace 800 y 900 Borraron una historia que ha sido borrada de la propia historia Y nos muestran cómo los Tenryubitos muy nerviosos gritaban desde su ciudad ¡Eh, marines! ¿A qué esperan? ¡Silenciad a ese loco! Pero el viejo seguía hablando y decía Esto que os cuento se conoce como el siglo vacío Y dentro de ese tiempo todo ha sido eliminado ¿Quién se atreva a estudiar un poco sobre esa historia? Pero los Tenryubito empiezan a gritar que había que partir a ese viejo en dos Aunque ya no estuviera en este mundo Sin embargo, una mujer Tenryubito que estaba allí también Se preguntaba qué era eso del siglo perdido Mientras nos muestran a Saúl tumbado en algún lugar del planeta Se seguía escuchando al viejo y este decía Por todo el mundo podemos hallar esparcidas Unas cartas escritas en piedra llamadas los Poneglyph Para saber sobre esto hay que poder leer esas cosas Y mientras esto sonaba se escuchaba a Saúl sonreír Pero nos muestran Orange Town Donde unos niños que estaban leyendo el libro decían Hace mucho tiempo 20 reyes unieron sus fuerzas para crear el mundo tal y como los conocemos ¿Sabías eso abuelito? Pero nos enfocan el vídeo de Vegapunk y este seguía diciendo Sin embargo, descifrar los Poneglyph ha sido prohibido por el gobierno mundial Incluso para alguien como yo que trabaja para ellos Estudiar eso ha sido mi segundo pecado Gracias a los esfuerzos de grandes arqueólogos Fui capaz de descifrar y continuar con esa investigación He heredado su misión de investigar los Poneglyph y no me arrepiento de nada La historia cuenta eso y debe ser contada Pero desde Egghead alguien gritaba Todo se está moviendo Miren, las nubes se están cambiando Y Brook le dice a Osop Esto podría ser obra de Edison-san Él dijo que se encargaría de que el barco zarpara Si logra que las nubes se extiendan hacia abajo Alcanzaremos el mar Y vemos como Edison estaba dentro del laboratorio moviendo una palanca y decía Me encargaré de que escapen Mugiwaras No permitiré que el gobierno los atrape Mientras vemos Egghead y posteriormente el vídeo del viejo otra vez este continuaba diciendo Bien, ahora les contaré lo que sé sobre esta historia incompleta Sé que no debo complementar nada de la información faltante Solo les contaré lo poco o mucho que sé Y mientras esto pasaba vemos a Luffy enfrentándose al jabalí del Gorosei Pero el viejo seguía diciendo El protagonista de la historia que estoy por contar es un sujeto que nació hace 900 años en un reino avanzado Del mismo modo que el dios del Solnica de Elbaf Este hombre poseía un cuerpo elástico que usaba para luchar Y su nombre era Joy Boy Y mientras Luffy se estaba pegando Los gigantes decían ¡Ah! ¡Deja de hacernos reír! Y Vegapunk continuaba diciendo Y fue conocido como el primer pirata que existió Fin del capítulo 1114 No hay manga la semana que viene ¡No! Y bueno Nakama hasta aquí llegaría el vídeo de hoy Te dejo un vídeo que te va a interesar y otro que también Así que no dudes en echarles un ojo Recuerda suscribirte, compartir y comentar Un saludo y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!